Para lo único que estoy es si se necesita y si mi servicio es casi imprescindible. Si no, la verdad es que no tengo, como digo, no tengo ninguna ambición de carácter personal, solo sí querer que muchísima gente de la coalición cívica muy valiosa y muy preparada llegue a cargos, porque la verdad es que nosotros hicimos un sacrificio enorme en Cambiemos, prácticamente somos cuatro diputados nacionales, ya que Fernando y somos tres diputados en la provincia, tenemos diputados en todas las provincias, somos una fuerza muy chica, con una enorme cantidad de trabajo y poder. En ese sentido, Prat-Gay se ve favorecido en su lugar, en ese sentido, Prat-Gay se ve favorecido en su gestión como ministro de Economía, dentro de Cambiemos, la división donde ha provocado límites. No, 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 porque además Alfonso nunca se afilió a la coalición cívica, él era un extra partidario siempre, y nosotros incluso le dimos la presencia al Bloco y todo, pero en el marco de reconocer a los extra partidarios, y siempre incluso encabezó la lista en capital en su momento, y yo fui tercera habiendo sacado 5 millones de votos para promover a gente que me encanta que hoy esté en cargos muy altos del Poder Ejecutivo Nacional, ¿no? Así que no hay problema. Además se alejó de la donda, así que no hay menos problema. Dentro de este marco de investigación, ¿hay alguna pista que conduzca a debido a la relación con los negocios con Venezuela? Sí, sí, sí. A través del embajador Chepi. Sí, sí, ya está avanzada la investigación, así que en cualquier momento ya se va a... A ver, la causa de asociación ilícita del año 2008, lo primero que pedíamos es que declare Messikovsky, que es lo que declaró ayer, fíjense todo lo que tardaron un juez federal en citar a un testigo que era funcionario público. Así que ayer se declaró toda la complicidad de Chigaray, y creo que en la misma causa de asociación ilícita están los sobreprecios, la facturación trucha, el petróleo con Epsur, y después esta de Chigaray, y qué era lo que me preguntaste vos que también está, y Venezuela. De Vido con Venezuela. Pero De Vido están todas, ¿eh? De Vido está en transporte, como se lo hizo saber la cámara, lo obvio, al juez Bonadio, De Vido está en la facturación trucha, De Vido tiene... ¿Saben quién era el facturador trucho de De Vido? El Suris. Nosotros agregamos una causa penal donde alguien declaraba que Suri lo iba a buscar al aeropuerto, De Vido y comían juntos, etc. ¿Y en el caso de Chepi? También. Así que está todo. Lo que pasa es que creo que ahora se avanza claramente sobre Chigaray, yo creo que es muy importante haberse dado cuenta de que yo estaba salvando un gobierno y no cuestionando un gobierno cuando interpuso el amparo contra las propias autoridades de cambiemos de las dos cámaras, diciendo al señor, este señor no puede ser auditor general de la Nación. Así que, bueno, creo que ya la jueza ha pedido la certificación de las distintas indagatorias, así que está ahí a punto de ser suspendido y en todo caso destituido del cargo eventualmente por la propia Cámara, pero vieron, digo, me parece que nuestra contribución está siendo importante en este sentido por dar mi larga experiencia. Y yo creo que Chigaray, debido, como lo dije en su momento, Lázaro Báez, Rubio Joa, Néstor Kirchner, todos ellos conforman, Sirigliano, Huberti, conforman esa asociación ilícita que obviamente ahora lo que ha dicho la AFIP es que la asociación ilícita estaba integrada por Chigaray y otros a fin de encubrir y garantizar la evasión impositiva. Esto sí que es realmente una querella importante en el marco de la asociación ilícita nuestra. Hacemos una... Canal 10, disculpame. 10 ahora. Sí, perdón. Bueno, primero, el principal, ¿cómo va a ser? Yo quería consultarle con el tema de esta ley por el boleto de transporte para los trabajadores. Bueno, nosotros queremos en un pacto por el empleo. En ese marco del pacto por el empleo, lo peor que podemos hacer es establecer double interminación. Porque lo único que vamos a lograr es despidos. Lo único que vamos a lograr es despidos. Y además falta inversiones. Esto lo ha dicho el propio Frente para la Victoria bastantes años. Así que me parece que incorporar el boleto, dar interés subsidiado a las pymes, bajar algunos impuestos en materia de pymes, va compensando y va construyendo esa alianza entre los sectores medios y los sectores trabajadores que es lo que necesita. Es decir, lo que se necesita es sostener trabajo. Pero hoy no hay un problema de desempleo. Los problemas de desempleo que hay están directamente relacionados, y este sí es el problema más grave que enfrenta la Nación, por un acuerdo firmado por Néstor Kirchner en el año 2006 con China. ¿Se acuerdan cuando vino el primer ministro chino? Ahí se acordó que China iba a tener estatus de economía de mercado a partir de este año. Esto es lo que está quitando trabajo en las fábricas, en las siderúrgicas y en todo. No se puede competir con China. No van a poder competir los textiles con China, las indumentarias con China, la siderurgia con China, la metalmecánica con China, y esto lo hizo el acuerdo del gobierno anterior. Ahora, ¿dónde estaba Moyano cuando se firmó este acuerdo? ¿Dónde estaba la Unión Obrera Metalúrgica? Caló, a ver, ¿dónde estaba cuando se firmó este acuerdo que traía todos estos problemas? Y los problemas del sur.